... Entre el año 1997 y el 2010 que termina la actividad del museo, tenemos constancia de varios testimonios que nos apuntan a fenómenos paranormales dentro de este Salón de Reinos, como por ejemplo, objetos que cambian de lugar, por ejemplo, contraventanas que se abren, también apariciones de diversa índole. Hay personas que no han querido hablar porque han pasado aquí momentos de verdadero terror. Había gente que veía cosas bastante raras, de niños que se les oía jugar y cuando entraban en las salas no había nadie, de una mujer vestida de rojo que la habían visto bastantes personas. Yo cuando iba a hacer mi ronda, a mi lado, o sea, izquierda o derecha, si cabía alguien, decía yo mismo, decía yo, bueno, ya estáis a mi lado otra vez, no tenéis sitio para ir a dar unas vueltas por ahí. Y a lo mejor me recorrí hasta donde estaba la tienda de Carlos I y desaparecían. Estaba con un compañero de noche y sobre las casi las cuatro de la mañana estábamos hablando normalmente y alguien nos contestó a lo que estábamos hablando. O sea, eso sí, muchas veces, gente que veía cosas y ya no sabías a qué achacarlo, ¿no? Pero claro, cuando empezaron, claro, esto no sale de nuestro círculo, ¿no? Pero cuando ya militares empezaron a ver cosas, pues ya no éramos nosotros, ¿no? Ya había también militares que pasaban allí muchas horas y que también veían cosas. El hombre sotanado, la primera vez que lo vi fue por la noche. En este caso, este hombre era un hombre mayor, sería 50 y tantos años, más bien de compresión fuerte, quizás un poco gordito, y llevaba una sotana. Entonces, claro, yo lo vi que se dirigía hacia mí y desapareció. Y yo no sé explicarlo, no sé por qué ni nada, pero ahí pasan cosas raras. Yo creo que el edificio tiene algo. No sé si el edificio o los fondos que había allí. Yo creo que estos espíritus están atrapados en este sitio y se están haciendo ver que realmente necesitan algo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Gracias!